y la taparon, no sé que ahí continúa que bueno, vamos con el libro Magos, Mediums y Psíquicos es un proyecto pero que se va a cristalizar estamos ahora en eso que ya podíamos llamar una preventa a través de Verkami con Balazote con este portadón tan comentado ya y ya bueno, pues Enrique cuéntanos un poquito sobre esta creación lo que se pueda contar puesto que haremos una entrevista cuando salga el libro en condiciones, ¿verdad? metiéndonos a fondo con el asunto pues mira, este es un proyecto que como se suele decir, lo tenía guardado en un cajón desde hace muchos años porque cuando yo me inicié en el mundo del misterio con 14, 15, 16 años esos primeros años, finales de los 80 lo hice de la mano de un buen amigo que bueno, nos interesaba este tipo de historias, ¿no? y empiezas haciendo tus guijas tus escapadas a ochate, tus psicofonías lo habitual en esos años adolescentes, ¿no? aquí en Álava y resulta que... Lo malo es que nosotros seguimos haciéndolo, o sea... Sí, no, eso, adolescentes o no ahí seguimos el caso es que este buen amigo mío pues empezó a trastear con el mundo de la magia del ilusionismo, ¿no? y concretamente del mentalismo el mentalismo hay que decir que es un tipo de magia es una rama del ilusionismo que es una especie de magia mental se podría decir así por la cual fenómenos paranormales fenómenos psíquicos se reproducen con técnicas ilusionistas, ¿no? para que los que nos estén viendo y escuchando nos hagan una idea lo que hace Anthony Blake igual es el exponente más conocido aquí en España de este tipo de mentalismo es un poco magia mental y es ilusionismo, ¿no? lo que pasa es que Anthony Blake y como todos los mentalistas que se dedican al espectáculo juegan con esa ambigüedad, ¿no? de que dicen bueno, esto es magia pero ahí lo dejo, ¿no? entonces claro como ves algo imposible que está ocurriendo delante de tus narices pues la gente a veces no sabe si tiene poderes si tiene capacidades psíquicas o realmente es solo un mago, ¿no? entonces este buen amigo mío como os comentaba empezó a trastear con el mundo del mentalismo y claro cuando él empezó a doblarme cucharas delante mío cuando empezó a doblarme llaves que las dejaba encima de mi mano y se doblaban solas cuando me hacía premoniciones cuando me vaticinaba ciertas cosas yo me quedé sorprendidísimo del potencial, ¿no? que tenía el mentalismo, ¿no? porque todo eran técnicas y trucos de ilusionismo pero que bien presentados con una puesta en escena adecuada y manipulando la psicología y la sugestión humana pues el efecto era extraordinario, ¿no? entonces yo me quedé con la copla y empecé a indagar un poco en este mundo paralelamente te iniciabas en el mundo del misterio y a la vez en el mundo del ilusionismo empecé a comprender más un poco el mundo del mentalismo empecé un poco a a indagar en este mundo mi amigo siguió estudiando, estudiando, estudiando hasta el punto que hoy en día es mago profesional y es el mago que nos ha hecho el prólogo para este libro y de alguna manera yo me di cuenta que había gente sobre todo ya no a nivel de casos de investigación sino a nivel de psíquicos evidentes, sensitivos gente que anunciaban este tipo de capacidades en sus consultas pues que recurrían a este tipo de trucos y a este tipo de técnicas para engañar a la gente porque son técnicas y son trucos tan sutiles que es casi imposible detectarlos o sea, si no estás dentro del mundo del ilusionismo lo que te hacen delante de tus narices es casi sobrenatural por eso también en el libro en la sinopsis tú bien lo sabes Álvaro planteábamos esa dualidad de que asistir a un fenómeno paranormal es casi lo mismo que asistir a un espectáculo de mentalismo por ese desconcierto ante algo insólito y esa es un poco la base de todo esto entonces en el libro hago un recorrido por la historia del misterio que va paralelo al ilusionismo de los comienzos del mentalismo cuento aréodotas mías personales relacionadas con ilusionismo casos que he investigado que también me he cruzado con fraudes y con historias mentalistas en fin un recorrido que me hace mucho ilusión plantearlo porque es un tema que se divulga poco es un tema que incluso en el mundo del misterio a veces hay como cierta reticencia a contarlo yo recuerdo que hace muchos años a otra editorial que me propuso escribir un libro le comenté este tema y no lo veía es algo muy crítico es algo un poco meterte con el mundo del misterio y no es exactamente eso la idea lo dejo bien claro en el libro yo no niego la existencia al fenómeno paranormal no niego la existencia del fenómeno psíquico pero ojo hay que tener en cuenta este tipo de historias que estoy comentando para que la gente sepa que es un poco crítico cuando asistimos a este tipo de cosas y ya digo y hay editoriales que en su momento no lo vieron y bueno no se publicó hasta que bueno ha llegado reacciones anómalas y balazote ese medio engañado mágicamente y aquí estamos hablando del libro por cierto y ya terminamos dinos algún nombre que todo el mundo conoce que sale en el libro de personajes y por uno incluso alguno español y dos y hasta ahí podemos decir va a haber magia en el propio libro personajes te refieres que hable de ellos en los capítulos del libro hombre a ver para que la gente tanto iniciada como no iniciada en estos temas se acuerde lo va a conocer perfectamente Harry Houdini es una referencia sí o sí había que citarlo su relación con el espiritismo la cruzada que tuvo contra los falsos mediums él quería creer en el mundo de los espíritus por la muerte de su madre a la que estaba muy vinculado pero se dio cuenta que todo eran farsantes que el espiritismo eran todo sesiones con embaucadores y al final tuvo una cruzada bastante interesante entonces he intentado dentro de la gran biografía que tiene este personaje destacar ciertas cosas igual más desconocidas que no lo habitual que podemos encontrar por ahí y luego también a nivel en España hay personajes como Joaquín de Argamasilla aquel personaje que decía ver a través de los objetos opacos que también tuvo sus más y sus menos con Houdini y aquí en España se convirtió en toda una referencia de alguien que tenía poderes para poder ver a través de una caja opaca y descubrir lo que había dentro y bueno esto es un efecto de mentalismo y de ilusionismo que también se puede realizar entonces bueno la confrontación que había en aquella época y luego respecto a lo que decías del toque mágico que tiene el libro pues efectivamente aquí mi buen amigo David Blanco el mago que hacía antes referencia y que ha hecho el prólogo pues resulta que se le ocurrió la genial idea de digamos darle su toque personal sin alterar mi contenido darle su toque personal al libro para que luego la gente bueno tanto magos como no magos puedan hacer efectos de mentalismo con el propio libro tampoco sé muy bien lo que va a pasar ni lo que se va a hacer porque sé que que lo está haciendo para que luego en la maquetación esté todo preparado pero bueno es un libro que él dice que va a poder utilizar en sus espectáculos que cualquier mago lo puede utilizar y bueno cualquier interesado en ilusionismo pues también podrá usar este libro para hacer efectos de mentalismo que ya para mí vamos ya es el toque vamos fundamental y vital en esta historia hablar de este tipo de temas y encima que el libro sea un poco interactivo pues magos médiums y psíquicos enrique chazarra afirma la frontera entre lo paranormal y el ilusionismo ver cami con v y con k podéis encontrarlo muy fácilmente poniendo esta palabra ver cami con v y con k y el título del libro magos médiums y psíquicos si conseguimos llegar al objetivo que se hace en esta preventa pues desbloquearemos otras recompensas que como no hemos llegado de momento al 66% quiero ser fiel a mi palabra y no voy a desvelar por ahora pero hay una recompensa buenísima ya disponible que aparte de tener una lámina una lámina de la portada incluye por supuesto el libro y también la camiseta de esa sociedad de investigaciones psíquicas parapsicológicas balazote así que nada Enrique seguimos ya celebraremos cuando tengamos el proyecto terminado y hablaremos en profundidad de otro nombre que no ha salido pero tiene que salir eso es totalmente el dobla cucharas habitual hablaremos hablaremos Enrique lo dicho muchísimas gracias y un abrazo nada gracias a vosotros un fuerte abrazo a los dos chao chao hasta luego